Bienvenidos a este encuentro. Aquí hablaremos sobre tres mujeres que marcaron un antes y un después en la lucha por los derechos humanos en la historia de República Dominicana. ¿Sabes quiénes fueron las hermanas Mirabal? Las hermanas Mirabal, también conocidas como las Mirabal o las Mariposas, tres hermanas dominicanas que se opusieron a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Patria, Minerva y María Teresa Mirabal. Fueron asesinadas el 25 de noviembre de 1960. Antonia María Teresa Mirabal. Fue una agrimensora y activista dominicana. En defensa contra la dictadura, dijo. Quizá lo que tenemos más cerca es la muerte, pero esa idea no me amedrenta. Seguiremos luchando por lo justo. Minerva Argentina Mirabal. Es la tercera de cuatro hijas nacidas del matrimonio de don Enrique Mirabal Fernández, un comerciante y hacendado con doña Mercedes Reyes Camilo. Desde niña se interesó por la lectura y las artes. También nacieron sus inquietudes sociales y se ve enfrentada a la realidad de aquellos años de dictadura y terror. Aida Patria Mercedes Mirabal. Llamada Patria por haber nacido un 27 de febrero, fecha en la cual se conmemora la independencia de su país. Artista por naturaleza, desde pequeña tuvo afición por la pintura. Sufrió todo el rigor y la brutalidad de la tiranía, viendo destruido su hermoso hogar desde los cimientos mismos de su familia. Consciente de la realidad en que vivía, exclamaba. Esta no es sólo una causa para hombres, sino también para mujeres. Y con mucho valor. No podemos dejar que nuestros hijos crezcan en este régimen corrupto y tiránico. Tenemos que luchar en su contra. Y yo estoy dispuesta a darlo todo. Aún mi vida si es necesario. Las hermanas Mirabal formaron parte de un grupo de oposición al régimen de Trujillo, conocido como la Agrupación Política 14 de Junio. Dentro de este grupo ellas eran conocidas como Las Mariposas, porque ese era el seudónimo o nombre secreto con que se identificaba Minerva. Rafael Leónidas Trujillo Molina. Dictador dominicano que gobernó la República Dominicana desde 1930 hasta su asesinato en 1961. Ejerció la presidencia como generalísimo del ejército de 1930 a 1961, valiéndose de presidentes títeres. Ordenó el asesinato de las mariposas. El crimen tuvo lugar el 25 de noviembre de 1960, al regresar de Puerto Plata, donde habían visitado a sus esposos encarcelados. El automóvil conducido por Rufino de la Cruz, en el que viajaban Minerva, Patria y María Teresa Mirabal, es interceptado por el vehículo de un comando trujillista al cruzar el puente de Marapica a la salida de Puerto Plata. Cuidado, ¡se escapa! ¡Avisen a la familia Mirabal! ¡Lo van a matar! ¡Cállate! ¡Muerte! 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 A unos kilómetros del lugar en el que habían nacido a la vida y a la libertad truncada, tuvo lugar uno de los crímenes más atroces y abyectos de la historia universal de la represión política. Cada 25 de noviembre, República Dominicana la recuerda con nostalgia, pero a la vez exalta la valentía de estas tres mariposas que volaron alto. Las mariposas quizás fueron quebrantadas, apaleadas y violadas, pero jamás serán olvidadas por cada uno de los dominicanos. que hoy recuerdan con nostalgia el triste final de tres grandes mariposas que volaron al infinito. Gracias por aprender junto a nosotros, somos New Kids, nuevos niños, mejor futuro. ¡Muerte! ¡Maria Teresa! ¡Maria Teresa! ¡Pátria! ¡Muenera! ¡Maria Teresa! ¡Maria Teresa!